Sí, porque Matías no se figura, se lo figuró, pero no se vuelve a figurar que está enamorado de él. En su momento le dijo que era un amigo, un hermano, un primo y ya está, nada más. Entonces le va a sorprender bastante, bastante, no se lo espera. Tienen bastantes planes de futuro, ya piensan los hijos cuando se van a casar, piensan todo. Pues bastante bien, porque como Matías no es de sangre, no es de la familia, entonces puede tener esa excusa para estar comprado, porque ahí no hay parentesco ni nada. Entonces pues se lo toman bastante bien, incluso les hace ilusión que Matías y Prado estén juntos. Sí, yo estoy bastante contento, además que como Iván Montes, Iván Montes nunca ha tenido una pareja en ningún sitio, entonces es algo nuevo, algo que experimentar, algo nuevo, sí. Muchos saludos y muchísimos besos y espero que todos los seguidores sigan viéndonos miles y miles y miles de capítulos más, que esto no acabe y que la relación de Matías y Prado vaya fenomenal, que es lo que esperamos todos. Un beso.